Hoy estamos con Exal y vamos con el vídeo ¿Qué pasa chavales? ¿Todo bien? Estamos de vuelta por aquí con el grande de Artavios Para otro villazo Dicho esto, ¿sabéis lo que vamos a hacer? Vamos con el vídeo Vale chicos, la primera partida va a ser en solitario ¿Y cuál es? ¿La contraseña? Tranquilo, porque la contraseña va a ser súper fácil La contraseña en solitario es ¡Harta 11! ¡Uniros todo el mundo! ¡Ya somos 100 personas! ¡Empezamos! ¡La locura! Ya estamos en la partida privada con 100 personas Ya sabéis, vamos a ir todos al tiburón Y se va a liar de una manera ¡Papá! ¿Dónde hay que ir? ¡Tiburón! ¡Eh! ¿Qué pasa chavales? Esto se va a liar pardísimo ¡Dios! ¡Qué maldita locura! ¡Mira! ¡Es increíble! ¡Todo el mundo al tiburón! ¿Estáis viendo esto? ¡Eh! ¡Eh! ¡Jejeje! No me lo estoy creyendo! ¡No me lo... ¡Cuánta gente hay ahí! ¡Eh! ¡Qué maldita miedo! Todo el mundo cae antes que yo Voy a ser la última persona en caer, no me lo creo Esto no puede estar pasando ¡Estáis viendo todas las personas! ¿Qué hay? En el maldito tiburón Ni medio normal tú ¡Hay mucha gente! ¡Acabo de caer! Tengo escopeta, tengo escopeta Primer enemigo muerto Primer enemigo muerto Madre mía, madre mía Va super lag ¡Marca nuestra prividad! ¡Mamad! Mamamos chicos Estamos mamando Estamos mamando Estamos mamando Confirmo que estamos mamando ¡No! ¡Y me mataron himo! Toma hostia Toma hostia No sé, no sé No sé dónde hay armas No sé dónde hay armas No sé dónde hay armas Chicos Este fastidiamento ¡He muerto! ¡Está aquí a la Sky! Corre, 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 corre Un arma, un arma Un arma, un arma No, Pepe No me mates, Pedro ¡Ah, la Sky! ¡La Sky! ¡Me ha matado a la Sky! ¡No! Me ha matado un bot ¿A quién tengo que espectar? Ojalá Exal ya haya muerto No, este hombre no Un ojito anónimo Que decide campear, eh Es buena jugada La verdad Lleva una escopeta Un subfusil Es que qué mala suerte A Romeo se va a ir Totalmente baneado Este chico no vale Y la gente que está cayendo También tampoco vale, chicos Vale, quedan 40 enemigos En la partida Madre mía, madre mía A ver quién gana, eh A ver quién gana Haciendo esta locura Chavales, se está liando Pardísima el tiburón Se está liando Pardísima ¿Ese es Exal o no es Exal? Espero que haya muerto ya, ¿no? Se va a quedar campeando Ahí no me lo creo Confirmamos que este hombre Es un campero nato O sea, ha nacido Con los dones del camperismo No hace nada más Solo campea Y además cae en otro sitio Así que este hombre Se va a ir totalmente baneado Ojo, chicos Que le va a rushear uno Sale, por fin hace algo Por fin haces algo Con tu vida Le va por detrás Vaya, el escopetazo Me encuentro pescado El pescado que es amigo del tiburón Se encierra en un cubo No sabe lo que hacer Le revientan Le revientan Lo mata el pescado Ilia, mi Dios Mi Jesucristo El pescado asesino Yo en cuanto he cogido la escopeta He pensado Bueno, tengo oportunidad De hacer algo Pero es que luego Me viene este con un subfusil Y... Yo no puedo hacer nada Están abriendo la cámara Qué malditos máquinas No está abriendo este hombre Pero no, no, no Lo van a arrochar todo el mundo Lo van a matar Hay 54 personas Hay otra persona arriba Ilia que lo mata El dedo por detrás No sabe lo que hacer Ilia Ilia, ojo Ojo Ilia que le pica por todos lados No sabe lo que hacer Está casi muerto Se va a meter en la... En la habitación esta Pero encuentra a su compañero Le da 150 Mátalo, hombre Está haciendo team Está viniendo la tormenta, chicos Se está viniendo la tormenta El tiburón Se está liando parda Mata a ese hombre Mátalo, por favor Ilia, por favor No, confiamos En ti, Ilia Y lo ha matado Anónimo Anónimo No os pongáis anónimos, chicos Por favor No se pueden salir del tiburón, chicos Eventando por aquí por el tiburón Ha venido la zona Pero da igual Porque hay que seguir aquí en el tiburón Quedan 15 enemigos con vida Ojito, ojito Ojito con anónimo Eres el mejor del mundo Que nadie se vaya de ahí Lo entierra, lo entierra No sabe dónde está y lo mata Lo tiene ahí detrás Lo mata, lo mata, lo mata Efectivamente, lo mata Madre mía 12 enemigos con vida Está rompiendo todo lo de la cámara Se muere por la tormenta, yo creo Se muere por la tormenta Ya no le queda suministros pro abrir Sabe que puede hacerlo, chicos Lo sabe y es plenamente consciente De que puede ganar esta partida No puede salir del tiburón Tiene todas las curas del mundo Este hombre puede ganar Este hombre es capaz de ganar esta partida Dime, una persona sabe que está ahí Vamos a ver un enfrentamiento épico En la primera partida Se empieza a meter el botiquín Sabe que si no está más bien muerto Atención, chicos Se está poniendo texto Con una escopeta buena Lo sabe, Juan Lo sabe, pero lo matan Alguien lo ha matado Se empieza a curar con el lanzavendas Chavales, el último está en la cámara Ir a por él Todo el mundo El último está en la cámara, chavales Efectivamente, todo el mundo para allá Yo tengo miedo Yo tendría oficialmente miedo En los que estéis viendo el vídeo, por favor No me lo creo, le viene gente No me lo creo que le viene gente No tiene ni escopeta ni nada Tiene un subfusil y un bazooka Lanzavendas se cura Muere por la tormenta La tormenta, pero cuidado que viene otro Cuidado que viene otro Otra persona sabe perfectamente Es la persona de las gas Lo sabe perfectamente Y lo mata Juan Ávila Y este hombre Dios Todo el mundo a la cámara Todo el mundo a la cámara secreta Todo el mundo a la cámara secreta Muere otra persona en la agencia Y parece que Juan Ávila Será el ganador de esta partida No me lo creo que le viene gente No me lo creo que le viene gente Le pica, le pica un muate, tío, chicos Ese chaval controla, eh Ese chaval, ya os digo yo Ese chaval, ya os digo yo Que controla Ay, 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 la de balas Que está fallando Ese hombre Se va, se va No puede irse No puede irse Juan Ávila Que puede ganar esta partida Ese hombre tiene que volver al tiburón No puede irse Ay, 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 Juan Ay, 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 Juan Que se te complica la cosa Ay, 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 Juan Que se te complica la cosa Anónimo, Anónimo Lo mata Se queda con todas sus curas Empieza a llorar Porque ya sabe Que está totalmente condenado al tiburón Van a chavar las curas No me quiero ni imaginar Madre mía Se acaba de morir Anónimo Y muere, chicos Atención donde estaba el otro Y está oficialmente en el círculo Así que, chicos Ese hombre del tiburón Oficialmente Ha sido el ganador Y ahora Vamos a ver ¿Quién ha sobrevivido más? ¿Yo? ¿O el tito Exal? Chavales Es la hora de la verdad Vamos a invitar a Exal Y vamos a ver ¿Quién ha quedado ganador De este maldito reto Que hemos pausado Dentro de nosotros? ¿Arta? ¿Me escuchas? ¿Quién ha ganado? ¿Cómo has quedado? Dímelo ya Yo he quedado en la posición Número 65 ¿Y tú? He quedado en el chat He quedado en el top 84 ¡Vamos! Ganador Arta Game Como siempre Dúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú TENEMOS QUE SOBREVIVIR, TENEMOS QUE SER LOS GANADORES DE ESTA PARTIDA NO ME CAE, MATO, NO ME CAE TENGO UN COFRE, TENGO UN COFRE, TENGO UN COFRE NO SE NI COMO TU EXAL, EXAL, QUE ME ESTÁ PERSIGUIENDO VALE, 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 VALE A INTENTAR QUE CONSIGUIER ARMA VENTE, VENTE, VENTE VALE, 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 AL COFRE PERFECTO, PERFECTO DAME UN ARMA, DAME UN ARMA, EXAL, DAME UN ARMA TOMA, TOMA, TOMA TENGO SEI GRANADAS, TENGO SEI GRANADAS TENGO SEI GRANADAS VALE, NOS SEPARAMOS AQUÍ, AQUÍ ESTÁ LA DEL GANCHO, LA DEL GANCHO LA VOY A MATAR, LA VOY A MATAR MATA LA DEL GANCHO, MATALA, MATALA NOS METEMOS EN LA CAJA Y LA GANAMOS, TE LO JURO EH VALE, VALE, ASTA CORRE, 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 CORRE VAMOS A LA CAJA, VAMOS A LA CAJA VAMOS A LA CAJA, VAMOS A LA CAJA VALE, 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 ESTOY BAJANDO, ESTOY BAJANDO NO, EN LA CAJA YA NO ESTOY CASI, ESTOY JODIDAMENTE MUERTA EH LO MATO, LO MATO VALE, CUIDADO, DETRÁS, DETRÁS DETRÁS, DETRÁS VALE, ME PUEDE REVIVIR NO, BRO, EH, UNA DE LA MAYORES LOCURA QUE HECHO EN MI VIDA EH CORRE, 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 PONCE CUATROS, PONCE CUATROS QUE BUENA, QUE BUENA, QUE BUENA CHICOS QUE GANAMOS EXAL, PERO NO TE VAYAS VALE, 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 VALE VALE, YA ESTÁ, YA ESTÁ, LO MATO, LO MATO VALE, TIENEMOS AQUÍ DE TODO, SI AGUANTAMOS ES QUE LA GANAMOS SI SI SI, TRANQUI 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 OTRO PERSONAS AUN QUEDA EN LA AGENCIA TRANQUI 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 41 ALEDA ¿OTRO MUERTO? VACIAMOS, VACIAMOS, VACIAMOS VACIAMOS EL TIBURON VALE, REVENTAD, MUERTO, 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 MUERTO MUERTO, MUERTO, MUERTO BUENA, BUENISIMA, BUENISIMA SOMOS DIOSES CHICOS ¿DONDE ESTÁ LA GENTE QUE QUEDA? VALE, DISPARA, DISPARA NO, HARTA VAMOS A LA CAMARA, VAMOS A LA CAMARA MÉTETE, MÉTETE, MÉTETE VALE, YO TE CUBRO VALE, 105, MUERTO, UNO EXHAL, EXHAL, VEN VALE, REMATAO, MUERTO NO TE VAYAS MUY LLEJOS VALE, UNA BALA, UNA BALA, UNA BALA VALE, 32, PERFECTO DETRAS, DETRAS, EXHAL, EXHAL, CUELA REVENTAD, REVENTAD, ESTÁ MUERTO, ESTÁ MUERTO SUBE, SUBE, SUBE VALE, UNO REVENTADO TAMBIÉ QUEDABA UN 32 PERSONAS QUE ES ESTO VALE, UNO MUERTO, UNO MUERTO VOY, VOY, ME ESTOY ECHANDO BOTIKIN VETE, 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 VETE CUANDO PUEDAS VALE, VOY, VOY, VOY YA, VOY YA VALE, MUERTO VALE, ESTÁ MUERTO, ESTÁ MUERTO NO SOY DE PLAY VALE, ME REVIENTA, ME REVIENTA EXHAL, HAY QUE JUNTARSE VEN, 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 VEN VALE, ESTÁ AHI, ESTÁ AHI VALE, VALE, VALE VALE, ESTÁ AHI VETE, HA SIDO, CABRÓN COGE EL GANCHO, COGE EL GANCHO EH, ESTAMO JODIDO, ESTAMO JODIDO EXHAL, QUE TAL SI HACO UNA DE LAS MAYORES LOCURA QUE HE HECHO YO EN MI VIDA EXHAL, ME VA A SALIR ESTO O NO NEXITO EL GANCHO, NEXITO EL GANCHO NEXITO EL GANCHO, NEXITO EL GANCHO PARA IRME ME HE PIRADO, ME HE PIRADO EXHAL, ESTAMOS CON DOS, ESTAMOS VALE, ESTÁ UNA BALA VALE, VALE MUERTO OSTE SOMOS DIOSES EN ESTE JUEGO NO, PRIVADO ARTA MIRA MI VIDA VALE, MUERTO, MUERTO, ESTÁ MUERTO EXHAL, EXHAL, VEN VAMOS A LA CAMARA, REPITO, VAMOS A LA CAMARA AHI HAY MUITAS COSAS VIENEN A POR MI, VIENEN A POR MI EXHAL EXHAL, ESTÁ CONMIGO ESTÁ JODIDO, ESTÁ UNA BALA TIO VALE, VOY EH VAMOS EH VETE, VETE, VETE VETE, VETE, VETE VALE, VALE BIEN MODRIM QUE BUENA, QUE BUENA NOOOOO 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 NY NOOOOO NOO